¿Por qué? ¿Por qué no se ve? ¡Fícale! ¿Qué está pasando? Está vomitando, ¿no ves? ¿Está vomitando cubos de madera? ¿Qué es eso? ¿Esto es el que habla? ¿No es el sol? Es un caballo. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué muestra? No, pues no ha mandado su foto. No te puedo decir si hacía muestra. ¿Qué? Que termines de... De hacer madera. ¿Cuándo se va a mi amigo? ¿Cuándo se va a mi amigo? ¿Cuándo se va a mi amigo? Depende, es que luego su mamá lo manda a traer tortillas en la noche. No, ahora ayúdame. Ahí vamos a dormir. Ya tengo sueño. Porque si no vienen los maestros, nos van a comer. Adiós. Se va mañana. Pues va a venir con nosotros. ¿Qué hora qué pasó? ¿Te moriste? Mira qué... ¿Por qué te ríes? Porque nosotros vamos como mortales. Él va hasta huevonas para ir caminando en Minecraft. Toma. Vea. Chalak. ¿Quién es él? Una calaca. Adúrmete. Ahí está ahí mi amigo. Vamos a hacer una cosa. Yo te doy la madera. Y tú haces la casa. ¡Eh! Yo voy a hacer lo más difícil. ¡Eh! Pues que quede... Esto va a ser la superficie. No sé. A que tenga una ventana hacia el sol. Mira que es ese, ¿no? Pinche perro. Luna. Bueno, hacia el sol. Pinche perro, ya. ¡Ya! ¿Qué pedo? ¿El barro cómo se... No sé. Ya está. Mira qué tiene arriba la vaca. Tiene... Champiñones. ¡Ah! El ruido. No, pero ¿qué haces al ruido chiquito? ¿Qué? Es al ruido chiquito. ¿Qué? ¿Qué? Mira, pícale aquí. ¿Cuándo vas a hacer aquí? En lo que... Voy a ver qué quiere el perro. No. No seas floja. Ándale, ten. ¿Qué pasa si me como un maestro? No, pues revives. Ten. ¿Cómo revivo? Apareces en la casa. Ándale, en lo que... En lo que esté... Voy rápido. ¡No! Ya contraté un albañil para que haga tu casa. No, no es cierto. No voy a revivir en la casa. Sí, revives donde dormiste. Es... La última vez. Caballo, mira. Cuando estemos en Battlefield, me tienes que decir... Coronel. Sargento, no sé. Mi primo. Primo. Ah, es su primo de él. ¿Eh? Es su primo de él. Su esclavo. Esa es la repetición de tu voz, lo que dice. Habla y vas a escuchar la repetición. No habla, no grites. No grites. Ahí está. ¿Estás en línea o ya? ¿O qué qué? Oye, ¿lo conoces? No, no sé. Ah. Porque luego nomás vienen a destruir. ¿No te ha pasado que entran y dejan dinamita? ¿Y cuál es el amigo que me ayuda? Ya tienes dos albañiles. Uno. Uno también, ¿verdad? Uno también, ¿verdad? Uno también, ¿verdad? ¡Hola, Vladi! ¡Ya! ¡Vladi! ¡Así te das! ¡Te ahogas! ¡Y del bote! ¡No, así que te ahogas! ¿Quién es? ¿Eres tú? ¡Soy Jón! ¿Y dónde está mi peima que me ayuda? ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo está tu casa? ¡Ey! ¡Esta va! ¡Altí te va, mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Voy a hacerme otra espada! ¡Voy a hacerme otra espada! ¡Ve aquí! ¡Ahí! ¡Tarásla bien! ¡Parece que la estás haciendo con las patas! ¡Chucha! ¿Qué vamos a... ¡Madera! ¡Madera! ¡Ah! ¡Esta es el mío! 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 ¡Y ya tenemos tres camas para las arvaniles! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Hay camas suficientes! ¡Ya te caes! ¡No me caigo! Estoy... ¡No maniobras! ¡Qué miedo! ¡Yo le quiero hacer! A ver... A ver... ... 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 ¿Qué le digo? Tres paletas. ¿Por qué está oscuro? ¿Por qué llevo anochecer? ¿Adónde revivo? Todavía no te matan. Ahora me deja que traiga. 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 Ahí voy, ahí voy. ¿Qué le dijo? Que llevar a la cama. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo voy a dormir? Nada más tienen las de tus compañeras. ¿Ya? Sí. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Apenas comenzaste! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Pack! 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 Padre zas! kofff! Wasn'tos! ¡B ess! 挑 ballggrante nerf plung dewritten kytkw Datadstone Pronto Una vez lo hice, pero creo, este, te pido otra condición, no sé, o a lo mejor me equivoqué y estaba un poco más abajo, ya no, ya no se hizo válido. ¿Cuál nivel eres en Baddelfin? Entonces, 140, entonces eres de los que da lata ahí, a los que apenas comienzan. No te ha tocado jugar, pero no te ha tocado jugar, por ejemplo, mira, yo tengo esta duda, hay unos que son 140, pero dominan muy bien los vehículos, el avión y el tanque, pero a lo máximo, son de aquellos que, si ves las vidas, van matando como 50 y ellos 0. Ah, no, no, pero estos son profesionales, mira, por ejemplo, te pongo, te pongo varios ejemplos, no, este, el avión este que tiene el, el bombardero, ajá, ese, haz de cuenta que desde arriba, desde lo lejos, ajá, tú estás con la torreta y ves una, tú ves un puntito, y este, y para que te dé con ese, con ese, con esa bomba se te tiene que acercar y subir luego, luego, para que. Sí. Pero es con el, ese, con esa bomba que nada más cae, ¿cómo se llama? Sí. Ajá. Entonces, ¿alguien lo tiene que marcar o para que lo haga desde lejos? Sí. Bueno, a mí me tocó, a mí me tocó, de esos, pero de, como te digo, ¿no? Que desde arriba, tú veías apenas un puntito, y desde allá te daba, desde allí te tumbaba. Sí. Y también, ¿cuál, este? Pero este es el más raro que me ha pasado. El helicóptero está, el helicóptero de combate, ¿cómo? Sí, este... Sí, por ejemplo, me tocó un helicóptero, este, creo que es en ese edificio al que se cae, ¿cómo se llama? Shanghái, no me acuerdo. Sí. Bueno, ahí me tocó, hasta tengo, grabé ese momento, ¿no? Donde le, donde tumbas el helicóptero, y parece que se regenera, o sea, tú ya le disparaste dos, dos, este, dos misiles guiados. Pero, o sea, es para que ya, ya deje de volar, ¿no? Y cuando... Sigue volando, pero ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo le da de regeneración? Es noche. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le da? Ah. Sí, pero es que a mí me tocó, me hace cuenta que lo tumbé, pero ya estaba sacando fuego. Pero así, así rápido, rápido se regeneró, o sea, sí pareció que ya iba a explotar y se vuelve a regenerar, y se va. Pero, o sea, sí, pero lo que no entiendo, o sea, es que están limitados, porque él podía lanzar el... ¿Cómo se llama para que no detecten los misiles? El ese que lanza como gas. A ver, espérame, déjame, este, estoy transmitiendo el video, este, en Twitch. Ajá, espera, espérame. ¿Qué hago? Espéralo, lo que voy a... Mira, voy a buscar el... Voy a buscar el video. Es que yo grabé para que... ¿Ya me duermo? Para que llegue, ¿no? Que llegue. Que llegue. Que llegue. Sobrina, es que le... Sobrina, le estoy... Es que este es el mapa de mi sobrina, y como vine de visita, le estoy dejando, este, construir. Espérame, en lo que ella está ahí, voy a buscar el video que, este, te digo. Y digo, esto me pasó dos veces. Yo dije, la primera, pues, coincidencia, pero me pasó otra vez, nada más que la segunda, la segunda ya no la grabé. Vamos a ver... ¿Los antiaéreos? ¿Los antiaéreos? Sí. 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 ¿Cómo puedes ver el Twitch, este? ¿Tienes computador al lado? A ver... ¿Tienes celular a la mano? Pero, ¿me dices para que te... Para que te pase el... A ver, Facebook, ¿tienes Facebook para que te pase el link? Espérame, deja que abra el Face. Quiero que veas tú el video, porque en el video se ve como el helicóptero tiene gas. Camina por acá. Camina por acá. Es que tengo que tener dudas porque te saca como gas y este, que es el inhibidor de... no sé cómo se llama, ya no me acuerdo. Y cómo se regenera rápido, o sea, en el video vas a ver cómo ya está sacando fuego y así rápido se va. O sea, se va y se reconstruye y se va. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Carlos, ¿qué? Carlos Eduardo, ¿cómo? Carlos, Eduardo, ¿apellidos? Casillas, López, vamos a ver, es que a mí, cuando yo encuentro así a los que casi no pueden tumbar, yo los busco, pero ¿cuál? ¿qué imagen es? Es que hay dos, mira, hay uno que dice, ¿qué? Estudió en Cusur, estudió en el Cebeta 19, donde estás viendo hacia la nada. Ok, ya te mandé invitación, ahorita te voy a mandar el mensaje con el video. Bueno, quiero que me digas tu opinión, porque es... 140... No, no, pero me gusta hacer, este, ¿cómo se dice? Esos experimentos, por ejemplo, este, no has hecho la trampa, es donde pones una serie de, de, de slam y de minas, en Operación Locker, un ejemplo, ¿no? Pero pones una hilierita, ¿no? Y te dan doble munición, pones una hilierita y ya hasta la última slam pones un, una Claymore. Entonces va, va, va el enemigo, dice, ah, una Claymore, la exploto de lejos, pero no se fija la idea que hay detrás de él de minas. Sí, y es, este, o por ejemplo, ¿no? Descubrí una de que tomas la base C, ¿no? Y hay veces que te la quitan. Y entonces, este, antes de que te la quiten, tú te pusiste de ingeniero y dejaste es minas y slam, en puntos clave donde ellos se acomodan para tomarse. Entonces, cuando ya ellos te, te tumban C, mandas a tu, a tu, ¿cómo se llama el que detona las bombas? ¿MAT? 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 El, 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 el que parece dron, pero, ah, esa, la mandas, le da vuelta, entra C y tumba, va tumbando. Entonces, me gusta hacer ese tipo de experimentos, pues, así, digo, a ver que, este, o por ejemplo, lo más épico, ¿no? Este, vas, en los mapas grandes, te encuentras con un tanque, un tanque que no se mueve para nada, le pones C4, entras a, entras a la lista de jugadores y le pones, amigo, cuidado, tienes bombas, y ya lo explota. Pero a veces sale, porque, ya, si te has dado cuenta, ya las partidas de Battlefield ya están más vacías, ya es, este, yo casi no encuentro. En, es que antes, yo entraba, y era fácil, pero ya casi no, ya te mandé el video para que lo cheques y me des tus análisis, pero chécalo, desde el, del principio al final, para que veas, este, que saca el, el inhibidor, y como se regenera, o sea, que, ¿Qué está haciendo? Ajá, ese, ese miró. Estás en, en nivel fácil, pues ese es mi sobrina el mapa. Es, este, salen, pero, pues, nada más, te dan cosquillas. Si no, ya hubieras muerto, porque, eso es, este, pero, este, ya checaste el video. Ahí está. Gracias. 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 Gracias pero checa porque lo llevo porque lo llevo porque dije no si así no los tumbas como no ve el video pero ve que rapidez porque dices no manches ya estaba explotando mira fíjate pero para que haga eso para que haga eso tiene que estar solo en el helicóptero o tiene que estar de acuerdo con el copiloto si eh Por ejemplo en tanque te ha tocado ver Que lo manejan así como ese tipo Así de Esa maniobra pero lo hacen en tanque Es que me tocó enfrentar un equipo donde había un tanque así O sea que tenía como 50, 60 bajas Pero ninguna, nadie lo había tumbado Y entonces lo que hice dije no pues Agarré el avión Lo estrellé contra el tanque O sea no lo destruí pero lo inmovilicé Y como estaba rodeado Pues ya lo Fue la única baja que le hicieron en toda la partida Pero este El caso que Para vencer a estos Necesitas trabajar en equipo pero luego este Las partidas no te prestan Bueno el equipo no se presta Pero luego terminan Para arriesgar Te terminan matando más ¿No te ha pasado que vas? Este Cubres un lado pero vas Llevas atrás pensando que te va Que te va a abrir cobertura Y vas corriendo y cuando volteas Se quedó atrás Y o sea ¿Cuál es el problema? Pero pues te digo que hay veces que No se presta el equipo Pues Luego tengo que hacer ¿Cómo se dice? Haz cuenta que la más La máxima humillación es que te encierren En tu base ¿No? Yo cuando veo que el equipo ¿No meывan? Sí Sí Cuando veo yo Sí 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 Es que hay varias maneras Pero pues Cualquiera es válida Pero pues el equipo se tiene que prestar Pero En México Yo luego me enojo Digo groserías Pero luego me pongo a pensar Es que Battlefield No hay tanto latino mexicano Como en Gears Entonces prácticamente Hay que comprender esa parte De que No nos ponemos de acuerdo Hacemos corajes Porque realmente somos pocos latinos En Battlefield Pues cualquier estrategia Es válida Pero Cuando ya tienes un equipo Por ejemplo Tú me dices una estrategia Yo te digo una estrategia O sea A lo mejor la aprendimos En una jugada Que nos la aplicaron No sé Este Y pues Aprende pues Pero Por ejemplo Yo le dije Y flusha el eje Voy a Este Es que En Locker Hay un Hay un glitch Que es muy popular Y lo ocupan Entonces dije A ver Me voy a subir acá Pero necesito que dejes Claymore Ellos van a ¿Verdad de cuenta? Es cuando El equipo contrario Ocupa el glitch Dices No A que lo hagan ellos A que lo hagan ellos Mejor Este Nos ponemos arriba Entonces le digo Deja Deja Este Luego quiero que él suba Para que yo Deje tres Claymore Cuando ellos quieran subir Ya nos avisa Para que podamos Regresar Este Pero ahí Porque hablamos El Subirse arriba El de arriba El de la piedra Que dices Luego me decía Y flusha ¿Por qué Por qué destruyes Esas cajas? Ah Porque luego Este Se suben por Por esas cajas Y ya no los puedes sacar Después La de ahí Ajá Yo me refiero Al de arriba Donde escalan Hacen parkour Y este Ahí les dejo Unas Claymore Para que En caso de que Suban por ahí Ya este Los Les demos Una sorpresa O por ejemplo Cuando dices Tu equipo No te va a ayudar En nada Que digas Nos van a Nos van a Encerrar Nos van a encerrar Lo que hago Es poner minas Y slam Donde Estén Nuestra Donde Estén Nuestra Base Ya este Dije No pues ya nos encerraron Pero les vamos a dejar Un recuerdito O sea Pero luego funciona Nos encierran Luego los detono Y ellos Este Hay equipos Que no se la saben O les da flojera De este Poner su Centro de movimiento Cuando nos encierran Este Dejo que se acomoden Y ya después Las detono Cuando funciona El equipo Sale Cuando no funciona El equipo Sigue Encerrado Y es cuando Haces corajes Así es ¡Gracias! Te enseño la otra ciudad que tenemos, una que está más decente, para que conozca la de nosotros, para que des un tour, así como si fueras a visitar un estado a conocer, así. Guarda tus cosas para que ahorita inicie con el otro mapa, de hecho mándame la invitación de tu gamertad para que te mande la invitación. Mándame la invitación de tu gamertad. 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 Voy a salir del mapa, ahorita voy a iniciar con el otro. Mándame la invitación de tu gamertad. 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 Tres de gamertad. Soso, no, no entiendo en mi cuenta. Soya, yo, ¿verdad? Ya mandé las invitaciones. Me dices para que llegues, para que te dé el tour. Ya me perdí. Estoy... Este es el mapa de combate. En algunas trampas. Con algunos esclavos. Aquí mira, ve tu mapa. Pero ven, mejor ven aquí, aquí a la ciudad. Ya ven a ver aquí, mira. Mira, hay estados que presumen su estatua de Morelos o de Madero. Pero acá nosotros tenemos una estatua, mira. Apachurra las... Para que veas qué hace. Es un monumento a... Ven a ver, acá está el... ¿Qué? Todos los que han muerto. Puedes profanar la tumba para que... Aquí descansa, Malú. En el juego. Pero ahí puedes profanar la tumba para que veas su esqueleto. Su osamenta. No lo voy a guardar. Está el cráneo, güey. Acá hay más, este... Este murió de qué? Este... Es una iglesia satánica. Nomás eran adornos. Vamos al balneario, ven. Claro, está más difícil. Es que... Aquí lo que queríamos era edificios altos, grandes. Acá está el balneario, sígueme. En el mapa. Estoy buscando la entrada. ¿Ya viste ese edificio? La altura. Sí, pero checa los pisos. Tiene piso. Un ascensor. No sé para qué sirva, pero a ver. A ver, ¿dónde está el botón para que vaya? Sí, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí sal, mira, no voy a guardar el juego para que... ¿Tú de dónde eres? ¿De México? ¿De... ¿Jalisco? Ah, ok, ok... Mira, checa aquí, entonces tú sí vas a conocer esta institución educativa... Aquí, mira, ven... Es la más famosa en todo México... Faltó todavía, es que... Hubo un tiempo donde... Este, ya no tenía consola y ya cuando quise volver a... Construir con otros jugadores... Ya casi nadie juega... Eh... Mira, ven a ver... Pero hay que verlos al leones de abajo... Hay calvicie en esta escuela... ¿Y qué es? Es la enfermería... Ah, no, es la cabina de radio... Ah, es del otro lado de la puerta... Aquí está el cañón para... Para ver... La historia de México... Vamos al segundo piso... Mira... Ahí tratas de escupir un cubo... Pero estás en creativo... Tienes que sacar el... Así, mira, mucho menos... Y así... Vamos a... Siguiente escenario que es... Sí... Ay... Sí, verdad... Pero... Arquitectos... Pues... Así... No... Laboratorio de Química... Aquí... Sesina... La Cafetería del Conalet... Es el... Oye... No se conecta el... Irrusser... Pero... Es el... Es el... Conalet... O sea... Es este... O sea... Es... Con la que encuentras chicas embarazadas Vamos al Florit A ver, donde Deja acordarme de cual era el otro Vamos al balneario Aquí era al lado derecho Ah, me equivoque, es aqui Es aqui la entrada Hay un balneario asi en Morelos Pero entran a nadar aqui Entran a nadar aqui Esta rica el agua o no Ahora ven a leer Ven a leer este mensaje Elone, aqui esta el spa de descansar Media vida Mire, aqui esta el ventilador Asi El orcito Ahora vamos a Te voy a dar el secreto Te voy a dar el secreto Para que ligues con chicas Ven Estoy en el carro Mira, abajo de ti Te llegas con una morra La troca la enamoras Ahora vamos a Mira, necesito Que adivines Que lugar Es este A ver Sígueme Esta Acá esta Sígueme Sígueme por aca Aquí Aquí, no Aquí Quiero que adivines De que lugar Se trata Ahí se Ahí se dan Los privados Ahora quiero que Me sigas Y adivines Otro lugar Y adivinaste De que se trata Sígueme aca Sígueme aca Bien No, pero No se si es este lugar A ver Camina Camina A lo mejor Si te acuerdas Ahorita que camines Por aca Ya te acordaste O no No se si es este lugar No se si es este lugar ¿Qué juegos tenías de Xbox 360? ¿Qué juegos tenías de Xbox 360? ¿Qué juegos tenías de Xbox 360? ¿Te vas a unir Si? ¿Te vas a unir o no? ¿Te vas a unir o no? Estamos visitando la ciudad Pero esa lo hizo un compañero Así que El que se murió Que se llama Dani Ese era como se dice Pro en Minecraft ¿Dónde más es? ¿Van a ver las réplicas De las casas que había aquí? Algunas son réplicas De la casa De los que han visitado el mapa Y otras son casas De fantasía Por ejemplo Esta casa es de fantasía Esta no existe Esta casa sí existe Mira, es el que construyó El camino de sangre Mira Vamos a ver Acá trae el nombre Dani ¿Quién sabe qué? Sí El nombre es así ¿Qué dice aquí? Ah, se meten los testigos de Jehová O sea, los pelones estos Vamos a hacer una recreación De un testigo de Jehová A ver Este Y Frusher Vente conmigo Vente conmigo Para Akira Estamos en la ventana Tocando Golpe Ay, le vamos Vamos No, pero ¿Cómo lograrías Que te abrías la puerta Para que le Le leyeras La palabra La palabra del Señor? A ver ¿Y tú cómo lo corres? Gracias Gracias Como nos dejaron Sus mensajitos ¿Qué dice? Está re buena Tocamota Allison No estuvo aquí A los caballos Les da dolor De Caballo Y las A las Mira Que todo No, pero ¿Por qué no mejor Hacen su casa Akira Para que se alargue más El mapa Tendría que reiniciar Porque ves Que tumbamos Algunas cosas Ahorita la reinicio No, o sea Vamos a En este mapa Pero lo reinicio Porque movimos Cosas Mira esto Miren Les voy a Les voy a enseñar Mi casa La réplica De mi casa Por aquí Vengan Vengan Acá Acá está la réplica Mira Ya ven Por qué No guardo El juego Porque siempre Está el que Destruye No has visto Un video Que hicimos De acá Se puso Dinamita Todo ese edificio Aquí Aquí es la entrada A la casa Miren Por aquí Aquí entran Madre O sea Por aquí Entra Mira Aquí hay un antro Vengan Mira Vamos Por acá Es el edificio Blanco El edificio De nieve Síganme Síganme De aquí Pues aquí Mira El último piso Abajo Está este ¿Qué? Deja De Pero vas a inundar El bar Esto era un bar Pues Hasta que ¿Eh? ¿Eh? Te vamos Al centro Comercial Pero no Destruyas No lo has visto Ya que lo vea Pues ya Hace lo que quieras Mira Mira Entra ahí Y es lo que Pantalones Camisas Este Está aquí El pirumaníático Era Destruyendo Vamos Al Siguiente Al Siguiente Piso Aquí Vamos A abrir Varias Tiendas Pero Ya Ya no Había Esclavos Ya en el siguiente Piso Está el Cinema Vengan Aquí Aquí Mira Ya te pasaste Mira El cinema Desde ese Desde ese lado A ver Si Tomen asiento Hasta atrás Hasta atrás Los dos Ahora Hagan lo que Dos espectadores Harían Hasta atrás Había Ya 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 Te digo Ja Y vamos a poner Y vamos a poner Uno de Perú donde comieras palomas pero todavía en Minecraft no te sueltan las palomas vamos a la fábrica, mira vamos, para que para que Fruitshack te enseñe como se hace la carne ¿dónde está la fábrica? ¿de veras dónde está la fábrica? no me acuerdo a ver, ah, ya la encontré ya la encontré, síganme para que vamos al lado oscuro del mapa hey 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 enséñale cómo se hace la carne me Acá están los huevos Aquí miren este baúl Aquí miren este baúl A ver deja que lo haga A ver este A ver Este video lo está viendo PETA Y Greenpeace también Este es el marrano Vamos a abrir A una chica le Como le decía ahí Frutcher A una chica le di un pequeño terreno Para que hiciera su casa Y se emocionó tanto Y mira lo que terminó Construyendo Fíjame Le dije a la chica Haz la casa de fantasía De tus sueños No la real La de fantasía Su casa ideal Y mira Pero que que puso en esta baúl A ver Una puerta Hasta le puso así como escalones Mira de De castillo De Su tapete Mira de baile Si Voy a bailar Un Pro Dice cuarto de Vale no pasar Vamos a ver Que hay Si pero Para que Si se dice Que se quiera llevar Si Pero no hagas feo Siéntate 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 Que dice aquí No dice nada Y Frutcher Podemos pasar El mapa De retos Estás ahí o no Y Frutcher No está ahí Que podemos pasar El mapa De retos Para que Ya son dos Pues soy el Pues yo tengo que activar Los Lo Lo demás O sea Yo los voy a grabar Para que se vea Como Como compiten Entre ustedes Y ahora quiero que veas La cárcel Donde tenemos Donde tenemos Al chapo Guzmán Checa el mapa A fin Chacau No No Eso No 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 Eso Gracias. ¿Dónde está...? ¡Ya me voy! ¿Ya? ¿Quién sé? Sí. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el otro? Ah, vamos, era... Aquí está la entrada. En ese helicóptero, este... Trasladamos al Chapo. Eh... Aquí, mira. Mira. Vamos a recrear cómo escapó el Chapo. Con un agujero. Vean, enséñale para que... Vean el ejecutómetro... Arriba. No. 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 Acá mira. Vas a tumbar El Mira Ya tumbaste el El circuito Vuelve a poner Por aquí Mira Esa es la idea Una vaca Pon una vaca Una vaca Imagínate que esa vaca es la maestra Que te deja muchas tareas en la escuela Ahorita que está la vaca La maestra La maestra Vuelve a la tupe Ativa el ¿Qué? La palaca Mira Aquí mira Es esta Pero tienes que hacerla varias veces Es que tiene que activar las dos Mira Esta vaca Ya se ha quedado torada Es que aquí Espérame Ya sé que Es aquí Pero ya Atíbalo Ya está A ver Dale 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 varias veces Cada vez que le hagas así Va sacando una flecha Pero es la otra Esta Ya está Ya está Ya está Haciendo su desmadre Este Ya vámonos de acá Ya Hizo su desmadre Hizo su desmadre Hizo su desmadre El playstation x De Entonces Hacemos los duelos O no Para que abra el otro mapa Créanme Ahorita les mando la invitación Ahorita les mando la invitación Para Acciones de juego No, no, no Tiene que ser Superviviente Inframundo H Mohammed Los Selan Hable Am assistir Covid A ver Déjame Sant He � Se Pe ¡Gracias! Estoy buscándolos Para mandarle las invitaciones A ver Ay, otra vez Espérate, ahorita Ahorita Ya les mandé las invitaciones Y Nada más espermen para que les llegue Los retos ¡Gracias! 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 ¿Ya sonieron o no? ¿Dónde están? ¿Siguen en línea o no? Mientras voy a... A ver si quieren ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya no van a jugar o qué pedo? Creo que ya no A ver voy a salir ¿Siguen en línea? ¿Dónde está? Gracias.